¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Arena W. El día de hoy a través del 900 de amplitud modulada, nuestro querido W Radio nos abre las puertas para llevarles a cabo este programa especial que durante la siguiente hora, créame que se va a divertir, créame que se va a entretener, pero lo más importante, vamos a celebrar 90 años de lucha libre, 90 años del Consejo Mundial de Lucha Libre, próximo sábado, 16 de septiembre en punto a las 5 de la tarde, sonará la función más especial de los últimos 90 años. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, lo estaremos platicando más adelante. Invitados de lujo, Detalle Internacional, Erick Fabián Pérez, ¿cómo estás amigo? Bienvenido a este especial de Arena W. Mi querido Alexis del Cachorro Sandoval, se llegó el momento, se llegó la fecha, sabemos que se iba a cumplir y estamos a nada de que comience el aniversario 90 de la lucha libre mexicana. De verdad que lo hemos venido platicando en la mesa de Arena W durante mucho tiempo. Este es un evento que pocas veces hemos visto, incluso lo vi en redes sociales, cada vez se habla más de cómo está compactado el cartel y cómo se está haciendo a la perfección, Cachorro. Así que, con los invitados del día de hoy, sé que vamos a tener una plática inolvidable. Tenemos que escuchar esta nota, ponga mucha atención, ¿qué ha pasado con las máscaras más importantes que se han perdido a lo largo de estos 90 años de lucha libre? Aquí lo escuchamos. Hablar de lucha libre en México es hablar de cultura, misma que celebramos cada año en un magno evento, llamado el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, festejando la primera función realizada en 1933. En este gran espectáculo se deciden las rivalidades más intensas que alimentan al público mexicano. Durante este evento han caído diferentes incógnitas, todas ellas relevantes, pero cada una con su propia historia. ...de historia. Inclusive, querido Eric, me quiero regresar porque yo también fui niño, yo también fui súper fan de la lucha libre. Yo recuerdo mucho esa máscara contra máscara de místico donde prácticamente al aniversario se cayó aquel Black Warrior que le mandamos un saludo a la arena celestial, que por supuesto fue parte fundamental y que obviamente todos recordamos ciertos momentos, ¿no? ¿Tú cuál recuerdas, mi querido Eric? Pues fíjate que justamente cuando estábamos haciendo este proyecto de hacer la nota, créeme que me fui a esa historia de la primer máscara que cayó, porque me tocó, claro, no verla, pero sí irle a investigar a la hemeroteca. Fue muy divertido saber que este gladiador fue cargador de la merced, después fue subiendo, poco a poco fue ascendiendo, entró a un gimnasio de lucha libre y de repente se convirtió en el máximo ídolo para ese año, sin embargo, pues, terminó perdiendo contra el santo. Entonces, una de las historias hermosas que nos ha contado el deporte. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, es momento de ir al otro lado del estudio, al otro lado del foro, porque saludamos a Poli Carrillo y de una vez, Poli Carrillo, de paso, por favor, tenemos que saludar a nuestra invitada especial de esta tarde, la primera de muchas. ¿Cómo estás, Poli? Buenas tardes. ¿Cómo están, amigos de W Radio Arena, W, W Deportes? Estoy muy contenta porque es la máxima fiesta del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya son 90 años y tengo aquí a una mujer que ha representado a esta industria, la más importante de la lucha libre mexicana y sobre todo también del mundo. Tengo a Lluvia. Qué placer tenerte aquí y sobre todo, Lluvia, pues son 15 años prácticamente de los que has estado en esta empresa y que qué bien lo has hecho. ¿Cómo te has sentido siendo una de las mujeres que ya tiene una trayectoria dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y sobre todo que sigue impulsando a más talento? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y estoy muy contenta ya casi 15 años para este noviembre de estar dentro de la mejor empresa de lucha libre, que es la del Consejo Mundial de Lucha Libre, y emocionada por formar parte de este gran festejo de estos 90 años. La verdad, muchísimas gracias por tantas oportunidades que nos está brindando y que las Amazonas no hemos defraudado. Claro, totalmente de acuerdo. Y sobre todo, Lluvia, porque eres una de las mujeres que ha dado mucho de qué hablar. En este aniversario también vas a dar muchísimo de qué hablar, sobre todo por la gran dupla que tienes. Tienes una aliada, una mejor amiga y sobre todo otra grande de los cuadriláteros como lo es Jarochita. Sí, la verdad, sí. Yo creo que nunca se imaginaron que íbamos a llegar a esa coordinación, a esa unión cuando por primera vez se atrevieron a juntarnos. La verdad, nos conocemos perfectamente. Me atrevo a decirlo simplemente con la mirada. Sé lo que ella me está dando a entender y viceversa. Bueno, somos las campeonas nacionales y le hemos sacado el brillo que se merece en sus campeonatos y vamos por esos campeonatos mundiales. Los queremos en nuestra cintura para sacarle igualmente el brillo que se merece en esos campeonatos. Claro que sí, Lluvia. Y mis compañeros, por supuesto, tienen muchas preguntas que hacerles. Así que vamos con ustedes, Cachorrito y Eric. Sí, muchas gracias, mi querida Máfer. Antes que nada, bienvenida a Lluvia. Esta es tu casa. Creo que ya has tenido la oportunidad de estar varias veces aquí con nosotros en Arena W. De entrada, extenderte esta felicitación porque bien lo dijo Poli, ¿no? A ver, son 90 años de historia del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero lo más importante es que siempre hay lugar para las Amazonas. Quisiera saber cómo te sientes independientemente de los nervios que me imagino que ya has de estar teniendo durante mucho tiempo, sobre todo porque es un campeonato especial. ¿Lo ganen o no lo ganen? Ustedes van a ser parte de esa historia del Consejo Mundial de Lucha Libre y quiero especificarlo porque es la primera vez que se va a disputar este campeonato y tendrán sus nombres. Bien lo decía Julio César en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en el CMLL Informa. ¿Cómo te sientes? ¿Contenta? Todavía no estoy nerviosa, estoy la verdad muy tranquila. Yo creo que los nervios se van a ir manifestando el día sábado. Entonces, la verdad estoy contenta, estoy agradecida. Yo creo que las cuatro Amazonas que vamos a estar en este 90 aniversario ya formamos parte de esta gran historia. Y pues nos vamos a preparar con todo. Jaroshte y yo mañana ya nos pusimos de acuerdo para vernos en el gimnasio. Vamos a sacar nuevos castigos, vamos a sacar cosas nuevas, lances y vamos a ir con todo contra esa pareja extranjera. Mi querida Lluvia, sé bienvenida por favor a Arena W. Un programa que de verdad lo decimos cada que podemos porque está diseñado para que ustedes los luchadores sean los que puedan conectar con ese público que siempre los está requiriendo. Y creo que este aniversario es una oportunidad no solamente para ti Lluvia y también para el equipo de Jarosheeta sino para todas las Amazonas el momento de representar directamente todo lo que se ha logrado, todo lo que se ha caminado que ha sido muy difícil. Hubo un momento en que ni siquiera se podía luchar. Hoy en día pueden ser estelares en un aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, yo creo que la verdad sí nos ha costado mucho trabajo y no quiero saber qué trabajo les costó a las estandartes como Marcela y Amapola estar ahí picando piedra. Como lo mencionas, hubo un tiempo donde las mujeres estuvieron vetadas dentro de la Ciudad de México y sin embargo no tiraron la toalla, estuvieron ellas ahí y yo creo que nosotras estamos agradecidas con las estandartes por estar firme y ahora el nivel que tenemos todas es un gran nivel y tenemos un lema entre nosotras donde decimos donde las Amazonas tenemos prohibido prohibido bajar el nivel y eso lo decimos a las muchachas que vienen nuevas que también vienen con buena calidad que tienen que echarle muchísimas ganas para que el nivel sea parejo. Sobre todo, Poli, porque lo vimos el viernes pasado en donde digamos que programación hizo de las suyas y puso de un lado a Lluvia con Stephanie Baker y del otro lado a Jarochita con Seuxis. Llegó en algún momento a calentarse de más bueno, que me tocó cubrir justamente esa lucha mi querida Lluvia porque se ve que hay conexión no solamente con tu compañera sino entre las cuatro porque tal parece que a quien le toque y con quien le toque ustedes están listas y totalmente profesionalmente para poderlo hacer. ¿Cómo te sentiste el viernes anterior? Bueno, no, siempre lo he dicho no me gusta enfrentarme a Jarochita la prefiero de compañera que de rival pero algo que nos caracteriza a las chicas indomables es que somos 100% profesionales yo siempre lo he dicho en la esquina que me pongan con la compañera que me pongan doy todo, doy todo por ella doy todo por esa esquina se pudieron dar cuenta que yo me porté al pie del cañón con Stephanie Baker más sin embargo ella me traicionó y fue la causa de que fueran dos caídas al hilo a favor de Jarochita y Seuxis pero pues el sábado sí voy con mi compañera, voy con mi amiga voy con mi mejor aliada y vamos a ir con todo. Y es que bien lo mencionas Lluvia porque no ha sido la primera vez que te has enfrentado a un evento de esta magnitud y sobre todo también mencionando ahorita lo que dice Cachorro pues a ti no te gusta enfrentarte con Jarochita porque son unos tiros pero sabrosos inclusive muchos aficionados aquí nos llegaron a comentar en Arena W que les gustaría ver a Jarochita de Ruda por lo mismo de que se dan con todo y esta es mi pregunta porque ustedes las chicas indomables esta pareja indomable están buscando por fin una dupla ruda que hiciera de las suyas y que tuviera las agallas de poder enfrentarse con ustedes ¿cómo ves a Seuxis y cómo ves a Stephanie Baker para este 90 aniversario? La verdad son unas grandes rivales yo nunca demerito a mi rival este digo Seuxis trae la escuela del Consejo Mundial trae la escuela de la Lucha Libre Mexicana igual que Baker entonces sí sí hay que tenerles cuidado se acoplaron se acoplaron ahí está lo que las demás parejas no pudieron hacer ellas vinieron se acoplaron tienen química tienen buenos castigos pero no no creo que puedan contra Jarochita y Lluvia bueno señores como es costumbre aquí en Arena W mi querida Lluvia nosotros llevamos cinco años de ser pitonizos para la gente que nos está escuchando qué significa esto o por qué es un hombre tan coloquial en la lucha libre siempre le hemos atinado a los pronósticos digamos que el único que no le atinamos Erick fue por ahí al tigre infante pero pues mira sigue trabajando y creo que por eso solamente se retiró de la lucha sigue de la lucha entonces no fue tan malo nuestro resultado es más hasta le atinamos pensando solamente con ver la espalda de en aquel entonces panterita del ring junior sabíamos que él iba a protagonizar ahora a máscara dorada entonces traemos como cada martes los pronósticos ahora miércoles mi querido Erick Fabián Pérez comienzo contigo ¿quiénes van a ser las primeras campeones mundiales en la historia del Consejo Mundial de la Lucha Libre? ojo porque este es un campeonato muy importante como dices primera vez y yo creo que la pareja que más está dominando es la de nuestra invitada Lluvia y la Jarochita yo voy a ir con ellas porque son quienes se conocen más llevan más tiempo pero sobre todo tienen esa agilidad mental de poder resolver una batalla en muy pocos segundos bueno pues ahí está voy a ir con Poli yo estoy seguro que Poli ya tiene quienes son sus favoritas porque déjame decirte Lluvia que en esta mesa yo soy el único rudo el único rudo en esta mesa entonces tendré que irme evidentemente por las rudas yo creo que va a hacerlo Estefany Báquer y también Seuxis pero bueno Poli quiero escuchar tu pronóstico solamente por mero trámite por favor mira te lo voy a dejar así es un 50-50 te lo voy a explicar muy rápidamente porque finalmente Lluvia y Jarochita son indomables ellas se conocen a la perfección entrenan se alimentan o sea de verdad tienen una química impresionante que no cualquier dupla lo tiene dentro de la lucha libre en general y pues Estefany Báquer y Seuxis como bien lo dijo Lluvia nuestra invitada la experta de esta noche tarde noche pues ellas miren con todo pero han encontrado un punto exacto para equilibrarse y reflejar esa rudeza entonces yo la verdad ahí no tengo resultado es un volado porque va a estar interesante y me parece Lluvia que va a ser una batalla femenil que va a pasar a la historia de la lucha libre de la lucha libre bueno pues ahí está Poli no nos quiso dar su pronóstico por lo que yo entiendo es que dice que va a ser 50-50 antes agradecerle por supuesto a Lluvia el haber estado aquí con nosotros en ADNW por supuesto en las transmisiones que tienen especiales aquí W Radio en el 900 de AM también los queremos invitar a que participen 556500757 haga valer su opinión porque es muy importante para nosotros y fíjate que leyendo en las redes sociales aquí mi querida Lluvia hay una pregunta de arroba carlos gonzález 23 aquí escuchándolos cachorro ¿cómo estás? muy buenas tardes y mi pregunta es hacia Lluvia ¿por qué consideran que ustedes son las favoritas de este 90 aniversario? yo compré mis boletos hace dos meses y qué sorpresa que va a estar lleno ¿sí? de hecho antes de ir con Lluvia correcto las localidades ya están agotadas todas ya no hay forma ya no hay forma de que usted pueda conseguir más que en la reventa lo que se le está recomendando tanto como en el Semelén informa tanto aquí como nosotros es que compre el pago por evento lo haga a través de su casa si no puede o si no ha conseguido boletos para estar en esta magna función hágalo en casita prepare la comidita ¿por qué no? una gran gran sería un gran date después del 15 de septiembre sabadito puentecito día festivo y por qué no hacerlo entonces Lluvia si le puedes mandar entonces también y contestar a carlos gonzález 92 él ¿por qué creen que ustedes van a ganar? bueno porque somos una pareja que nos conocemos a la perfección que tenemos todo coordinado que conozco los gestos de Jaroschetti sé lo que me dice con la simple mirada nos catalogamos como la mejor pareja dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y aparte porque somos 100% mexicanas pues bueno creo que por algo decimos que somos pitonistas mi querido cachorro porque sabemos atinar los resultados y lo que nos acaba de decir Lluvia es completamente verdad y ojo yo me recuerdo mucho Lluvia una vez que estuviste con nosotros en el programa en donde comparábamos qué tanto se conocen Jaroschita y tú y nos decías usamos incluso la misma talla de vestimenta así de combinadas están ustedes y qué tanto esto te va a dar una ventaja qué tanto el poder decir conozco a fondo a mi compañera va a ser una ventaja y no una desventaja en el sentido de me puedo confiar y por ahí puede venir la derrota no claro que sí yo confío plenamente en Jaroschita ella igual confía plenamente en mí ahora sí que mejor Ceuxis que se cuide de Estefane Váctor porque este viernes me traicionó sin importarle que nos llevara a la derrota oye Lluvia si nos puede poner mi querido Bellic a cuadro lo que va a ser esta lucha para que la gente esté muy bien en la cartelera ahí está dice sábado y 6 de septiembre 23 5 a la tarde por el campeonato mundial femenil de parejas del consejo mundial de lucha libre vacante este que es histórico por supuesto ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones lluvia y la jerochita para Ceuxis y Stephanie Váquer es imposible lluvia si te tenemos aquí con nosotros no preguntarte qué recuerdos tienes por supuesto de cuando te estabas desarrollando como luchadora de esos momentos en donde comenzabas a calentar la luna en las primeras funciones y ahora sabiendas de que estás a horas y no hay que decir días a horas ya justamente de ser parte de la historia de la lucha libre con los 90 años recuerdas algo en particular que te esté motivando ahorita para decir si es lo que necesito y es lo que merecemos el próximo sábado para levantar este campeonato si yo creo que eran todos los entrenamientos la verdad yo empecé a entrenar con el profesor satánico en un grupo mixto donde los compañeros nos daban o sea era parejo ahí el satánico siempre decía aquí no porque sea mujer la cuiden tiene que ser parejo después se forma un grupo de puras mujeres donde la verdad nos costaba bastante trabajo el que nos programaban un viernes cada dos meses este donde el promotor foráneo pidiera luchas de mujeres este fue difícil pero siempre pues las estandartes decían que charle hay que picar piedra no tirar la toalla porque este algún día algún día va a llegar lo que ahora llegó y gracias a esa afición que pedía adultos que bueno pues las amazonas tuviéramos un mejor lugar y lo más importante no poli por supuesto el encabezar el saber que las mujeres forman parte de esta gran fiesta me imagino que tú también como comentarista y como siendo parte pues apoyando un poco a lo que es la lucha libre es también de enorgullecerse no me enorgullece demasiado porque el simple el simple hecho de ser mujer dentro de la lucha libre tiene muchos sacrificios admiro muchísimo de verdad Lluvia todo lo que ustedes han logrado como amazonas porque han sumado más talento a que jóvenes se interesen por este deporte que es la lucha libre este deporte tan bonito y sobre todo porque también Lluvia ha sido una guerrera no solamente cumples el papel de luchadores mamá eres esposa haces infinidades de cosas y eso a veces los aficionados no lo ven creen que nada más es subirse al rink y ahí está pero también tienen muchísimas más cosas que hacer las mujeres y me llena de orgullo te gustaría que en algún momento Lluvia fuera una lucha protagonizada por puras mujeres en un aniversario si la verdad si me encantaría yo creo que si poco a poco lo vamos a lograr ya logramos que fuera homenaje a dos leyendas a una gran pionera de la lucha libre ya logramos un cartel completamente de Amazonas en Guadalajara ahora nuestro objetivo es pues hacerlo en un viernes espectacular y después en un gran aniversario y no solo eso Lluvia lo más importante también es seguirse manteniendo vigente que creo que eso es un plus yo recuerdo mucho y quiero ver también rapidísimo el debate aprovechando también que tenemos aquí a Lluvia que ustedes luchas recuerdan de Amazonas más importante eso que les hayan llamado la atención en lo particular yo que me la paso martes, viernes y domingos ahí en la Arena México hubo un especial cuando le dieron la bienvenida a Catalina que era Catalina Seuxis y Stephanie Baker para ustedes y Saneli y fue tanta la sorpresa que fue por ahí de la segunda o tercera lucha me parece en donde todo el público Omar García que le mandamos un fuerte abrazo tenía que decir al público que por favor no aventaran monedas y toda la gente gritando esto es lucha esto es lucha esto es lucha en lo personal fue algo que creo que quedó marcado en ese viernes y después en la conferencia donde todos les preguntábamos que que habían sentido son esos momentos en los cuales tú dices ¿no Lluvia? realmente estamos haciendo las cosas bien y que la gente haya aventado monedas a tal grado de que Omar les tuvo que pedir que ya no las aventaran porque podían lastimar a los luchadores profesionales creo que fue un momento muy especial que marcó ese viernes espectacular sí claro que sí yo creo que todos esos entrenamientos tan pesados este ha valido la pena la verdad y este y cada viernes que nos presentamos yo creo que ya un programa en Amazonas ya no es un programa de acuerdo sí 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 totalmente de acuerdo bueno pues estamos a ya a punto de irnos a corte ¿verdad mi querido Vigic? estamos a dos minutos rapidísimo Eric ¿qué fue la lucha que recuerdas de las Amazonas que más te haya marcado? tenemos dos minutos nada más créeme que cuando tú me preguntas eso directamente me voy a un recuerdo de una lucha que estuvo a punto de estelarizar un aniversario como fue Seuxis cuando arrebató su máscara a Princesa Sugeid definitivamente fue un espectáculo y creo que en aquella ocasión pasó algo que en este momento también como que me da esa espinita ¿por qué no se estelarizó con esa lucha? y ahora ¿por qué no se puso la lucha de Amazonas un poco más arriba? claro está que el cartel está completísimo ya lo vamos a regresar en el segundo bloque pero ojo creo que se le pudo dar un poquito más de oportunidad a las Amazonas porque la lucha que vamos a tener por un campeonato mundial de parejas es importantísima para la historia se va a poner en los libros de historia y lo más importante Poli que van a ser parte del 90 aniversario histórico del Consejo Mundial de Lucha Libre tienes un minuto Poli para decirnos cuál fue tu lucha más importante la que mejor hayas recordado mira yo te voy a decir que estoy muy contenta con lo que hicieron estos Amazonas el año pasado donde Jaro Chita protagonizó esta lucha junto con Reina Isis me parece que ha sido una de las luchas más fantásticas y que inclusive muchos aficionados no me lo van a dejar mentir querían que fuera protagonizada esta lucha o sea que fuera que encabezara este cartel y así como se dio me parece que ha sido una de las mejores luchas en la actualidad y también de la historia del Consejo Mundial de Lucha Libre sobre todo pues muchas luchadoras recordemos a Amapola Marcela Dark Angel que han hecho maravillas dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y tú Lluvia bueno para mí una lucha no recuerdo si fue la verdad un aniversario un homenaje pero fueron las cabelleras de Lady Apache con Jiroca la verdad para mí Lady Apache es una gran luchadoranza junto con Marcela y este me acuerdo mucho de esa lucha Lluvia esta es tu casa cuando gustes las puertas de RENW siempre están abiertas eso sí te prometo te prometo hablar 100% de Lucha Libre que es lo que nos encanta Lluvia de verdad muchísimas gracias por haberte dado la vuelta aquí con nosotros no gracias a ustedes y pues espero que no sea la última vez ya está bueno pues vamos una pausa no se vaya el especial del 90 aniversario aquí en W Radio la pausa regresamos será Templario o Dragón Rojo Junior quien revele su identidad ante un público colosal de más de 15 mil personas una de las cosas que más nos representa como mexicanos es la diversidad de nuestra cultura si lo vemos desde la Lucha Libre tenemos algo que nos distingue de todo el mundo un símbolo que crea personajes la máscara esta ornamenta que usan los luchadores para proteger su identidad se vuelve el mayor orgullo durante su carrera y perderla puede causar que esta termine el próximo 16 de septiembre se cumplirá un año de la caída de dos tapas muy importantes para la lucha libre durante el aniversario 89 tuvimos dos identidades reveladas dos historias que cambiaron su rumbo dos derrotados y dos ganadores primero cayó una verdadera amazona la Jarochita culminó su rivalidad venciendo a reina Isis mostrando así el rostro inmaculado por 10 años de Yatsiri Palacios pero el platillo principal sería un duelo difícil de predecir donde 8 históricos luchadores ponían en juego sus máscaras o sus cabelleras Atlantis fuerza guerrera último guerrero Averno Soberano Junior y Dragón Rojo Junior lograron salvarse pero una rivalidad si vio su fin el gran ganador de la celebración 89 de este magno evento fue un joven Atlantis Junior mismo que aprovechó su primer gran oportunidad a un histórico del norte del país Stuka Junior ese día Omar Alvarado renació pero esta vez sin algo que cubriera su rostro pues es momento de este segundo bloque arrancar con Tigo Poli voy contigo a la otra parte del estudio porque nos tenemos que poner de pie con este invitado que tienes voy contigo Poli gracias cachorrito pues estoy muy contenta porque vamos a cerrar con broche de oro que digo broche de oro en verdad estoy muy muy contenta muy orgullosa de tener a una leyenda viviente como lo es el señor y amo de los ocho ángulos Octagon como está muchas gracias por la presentación muy agradecidos gracias por la invitación de aquí Arena de Ulú y pues ya estamos a unas horas de el festejo más grande de la lucha libre mexicana que son los 90 años del Consejo Mundial de Lucha Libre y creo que la gente que ya tiene sus boletos pues que suertudotes que suertudos ya no hay boletos y este y feliz de la vida de ser parte de de esta de esta historia de la lucha libre 90 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre lucha de leyenda yo creo que hay mucho mucho dentro de ese de ese cartel de lucha libre las máscaras las cabelleras los campeonatos las este las compañeras luchadoras hay mucho hay mucho yo creo que el 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 Consejo Mundial se preocupó por poner a cada quien en su lugar y que la gente disfrute lo que nosotros sabemos hacer darles un buen espectáculo increíble señor octagón usted se alcanzó boletos su familia no 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 como ustedes volaron los boletos volaron afortunadamente yo creo un programa de esta magnitud es no es para menos yo creo que el esfuerzo del Consejo Mundial es es muy grande tratar de darle al público de todo desde los jóvenes hasta lucha de leyendas las compañeras luchadoras campeonatos vienen los los juniors los hijos de yo creo que es un programa bastante completo a donde el que va a salir ganando va a ser el público se siente a disfrutar de este gran espectáculo correcto pues vamos del otro lado del estudio porque seguramente compañeros tienen muchas preguntas para octagon bueno pues llegan los refuerzos mi querida Poli aquí a la mesa de arena W y es un placer para nosotros también que inclusive ojo eh anécdota fue mi profesor en la escuela Julio César Rivera usted lo conoce narrador oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre conductor del CML el informa hace rato justamente escuchando lo que por cierto profe felicidades que foro tan espectacular vaya que se están reinventando y de qué manera bienvenido a esta su casa arena W ¿cómo está? gracias Alexis muy buenas noches Eric un gusto estar aquí con ustedes perdón la tardanza pero la ciudad está hecha un verdadero caos hora y media de la arena México para acá pero aquí estamos presentes para hablar de lo que más nos gusta que es la lucha libre profesional y por supuesto el 90 aniversario del Consejo Mundial profesor quisiera también arrancar con usted y dándole pie por supuesto a nuestro querido octagón tal parece y mucha gente nos está escribiendo en redes sociales sobre el cupo sobre qué hora llegar hemos mencionado infinidad de veces aquí en este programa especial que no caigan en mentiras ya no hay boletos en taquilla para que ya no vaya ya no hay boletos de verdad y siempre invitarlos a que hagan este pago por evento y pregunta profe ¿a partir de qué hora se van a abrir el estacionamiento? ¿cómo va a ser la logística? a partir de las 3 de la tarde Alexis se abren las puertas de la Arena México para todo el público tanto de Rinsay como de Preferente como de Balcón para que tengan también un lugar ya reservado un lugar ya asegurado en el estacionamiento que también tiene un cupo una limitante así que se les pide por favor llegar con tiempo si pueden inclusive evitar el automóvil que mejor hay muchas formas de llegar por el metro por el metrobús pero es que esa es una gran verdad afortunadamente se agotaron todos los boletos del 90 aniversario para nosotros es una gran alegría porque ahí se nota como el público está deseoso de esa buena lucha la lucha libre del Consejo Mundial y vamos a tener una noche verdaderamente memorable bueno tarde noche más bien tarde noche profesor 16 de septiembre de verdad que créame que es la cita perfecta después del 15 agarramos un puentecito para que lo haga de una muy buena manera quisiera arrancar también con esta conversación este mi querido maestro Octagón algún recuerdo que usted tenga de estos 90 años del Consejo Mundial de Lucha Libre se lo decía detrás de cámaras detrás de micrófonos yo recuerdo que cuando iba en la primaria para que yo saliera bien mi mamá me dijo sácame 10 en todas estas calificaciones y te voy a llevar a ver esta película de Atlantis con Octagón yo es lo que recuerdo profesor de verdad en serio y me imagino que usted tiene infinidad de historias que contarnos bueno yo creo que ser parte de un aniversario tan importante esta es una fiesta es una la fiesta más grande que tiene la lucha libre mexicana son los 90 años del Consejo Mundial de Lucha Libre y ser parte de esta fiesta pues es un honor para mí es un honor para Octagón estar subir arriba de un ring y poder luchar y disfrutar luchar para todo ese público que de una forma u otra se da cita ya no hay boletos pero de todas maneras la gente que ya compró boletos pues este les agradecemos de antemano porque ya no había boletos hace creo que dos meses correcto hay que ser honestos no es un evento tan grande es una fiesta tan grande que después de dar el grito el 15 vamos a seguir festejando las fiestas las fiestas patrias y como con el Consejo Mundial de Lucha Libre en 90 años se dice fácil pero yo creo llegar a 90 años es muy grande han pasado grandes 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 estrellas de la lucha libre leyendas hay mucha hay mucha gente que ha pisado la arena México Catedral y hay otros que quisieran pisarla y no pueden pero los que estamos ahí estamos en este programa les agradecemos de antemano a todo ese público que de una forma u otra apoya la lucha libre mexicana que es la mejor del mundo sin temor a equivocarme se los puedo decir y honrados de poder estar en ese aniversario y luchar para todos ustedes de acuerdo maestro bienvenido aquí arena W se lo decía lluvia durante el primer bloque ahora se lo repito a usted este es un programa que está hecho para que el público los pueda conocer pueda saber cómo es ese su luchador favorito su ídolo acercarse un poquito más a ustedes y acerca de esto cómo es el papel de octagón con el público sabemos que es muy cercano pero cómo es su papel y sobre todo también del otro lado qué tanto ánimo qué tanto lo levanta el saber que tiene tanta afición y que siempre va a ser incondicional a usted es indispensable el público el público es el que te inyecta la energía para por ejemplo en una lucha si tú estás cansado y el público te está apoyando el simple hecho de los gritos el aplauso te das de cuenta que te ponen un oxígeno y tú puedes seguir adelante yo creo que para la lucha de nosotros por ejemplo que es una lucha de leyendas a donde la gente sabe perfectamente la categoría de cada uno de nosotros los luchadores tenemos cada uno de nosotros tenemos un estilo diferente los seis que estamos arriba del ring y la gente sabe de la categoría de cada uno y la gente va a disfrutar de cada movimiento que hacemos cada luchador de esta lucha de leyendas yo creo que es una satisfacción muy grande estar en un aniversario tan importante que son los 90 años del Consejo Mundial de Lucha Libre y ser parte de esta fiesta y que los seis que vamos a estar arriba del ring vamos a dar lo mejor de nosotros para que la gente salga muy contenta de acuerdo y profesor teniéndolo aquí es imposible no preguntarle de estos 90 años de historia tantos aniversarios que usted ha narrado para el Consejo Mundial de Lucha Libre ¿alguno en particular que usted recuerde? yo creo que los venía escuchando en el camino en medio del tráfico yo creo que hay unos aniversarios que todavía recordándolos se te enchina la piel 75 aniversario Blue Panther contra Villano V esa confrontación de máscaras la verdad la ves a través de nuestro canal de videos oficiales la recuerdas la vuelves a vivir yo recuerdo un momento muy especial porque cuando el Villano V pone en toque universal de espaldas a Blue Panther se hizo un silencio total en la arena la gente pensaba volteábamos inclusive hacia donde estaba el comisionado hacia donde estaba el referee para ver si había contado bien las tres palmadas o el comisionado decía no, 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 no no contaron las tres palmadas una caída más se hizo un nudo en la garganta un silencio muy especial ahí en la arena México de hecho me tocó hacer la primera entrevista con Blue Panther ya cuando entra por el pasillo de vestidores se topó primeramente conmigo después de despojarse de la máscara y la verdad ver el rostro de Genaro Vázquez Nevar es lleno de lágrimas abrazarme y decir aquí se termina una historia son momentos inolvidables como inolvidable es esa lucha de Rayo de Jalisco contra 100 caras en el 57 aniversario la lucha de Atlantis contra Mano Negra terminando también con una gran leyenda como lo es Mano Negra que yo desde que lo conocí desde que empecé a tener trato con él siempre le dije ídolo y hasta el momento le digo ídolo porque era un luchador muy elegante una máscara hermosa en fin si nos remontamos a los aniversarios encontramos en cada uno anécdotas pero siempre hay uno que te marca venía yo también haciendo memoria del primer aniversario que me tocó vivir no dentro de un medio todavía era muy niño yo ese famoso triangular de Fishman con el cobarde con sangre chicana el comprar la revista ver el rostro primeramente la primera semana del pocho maldito sangre chicana la siguiente semana el rostro del cobarde de Miguel Ángel Delgado son cosas que te quedan grabadas y es que como lo dice Octa todos queremos estar toda la familia luchística queremos estar en la gran fiesta de aniversario y más cuando es un número mágico como el 90 pues si 90 años como les decía se dice fácil pero yo creo que solamente una empresa como es la empresa la serie estable como se le decía antes el consejo mundial lucha libre ha juntado ha juntado lo necesario para que en este aniversario esta fiesta es una fiesta para la lucha libre mexicana y el consejo mundial ha hecho ha hecho magia para poder a cada quien en su lugar en las luchas que son la lucha de máscaras contra máscaras la lucha de cabelleras México contra contra no consejo mundial lucha libre contra Japón México contra Estados Unidos mis compañeras las damas viene la final del campeonato independiente la copa independencia la copa independiente yo creo que viene la lucha de leyenda está bien porque también estabas ahí vosotros yo creo que es un un programa redondo y digno para 90 años del consejo mundial lucha libre y de hecho lo estamos viendo en pantalla maestro sábado 16 de septiembre reiteramos de verdad la invitación tercera lucha de enfrentamientos de leyendas Atlantis Octagón y Blue Panther para el profesor satánico Fuerza Guerrera y el profesor virus de verdad que en serio como estuvo hecho y organizado este 90 aniversario programación durante los últimos años vaya que ha sido parte importante no solamente de la historia de la lucha libre sino que los mismos aficionados son los encargados de agradecerlo porque lo vemos con arenas llenas arena puebla llena ayer en Guadalajara fue un lleno impresionante lo que pasó también los domingos y justamente esta es mi siguiente pregunta maestro Octagón porque los domingos familiares que es así como está estipulado yo hasta le podría poner los domingos de extranjeros junto con los martes porque los domingos vaya cantidad de extranjeros que hay me ha tocado tener la oportunidad de estar por allá y no solamente parte del turibus insisto toda esta parte de logística que tiene el consejo mundial de lucha libre por eso es que usted lo menciona y creo que nosotros lo reiteramos la mejor empresa me atrevo a decirlo del mundo de la lucha libre porque uno va a otros países como mexicano y lo primero que te dicen es chicharito y lucha libre se lo prometo chicharito y lucha libre en Alemania en Rusia en Japón en donde sea las famosas máscaras hubiera visto la cantidad de máscaras que se vendieron en el mundial de Rusia en el 2018 fue impresionante y me queda claro que también en Qatar maestro definitivamente va a ser una gran fiesta y estamos de verdad muy muy emocionados porque forme parte de la historia maestro como usted lo dijo del 90 aniversario fíjate que tocas un punto bien importante Alexis ahora los extranjeros antes iban al teatro iban a otras cosas pero lo primero que quieren pisar es la arena México los domingos de la arena México pero también tenemos los martes los martes a donde viene mucho extranjero y los domingos viene mucho extranjero y los bienes tú sabes que es garantizada esa es garantizada pero los domingos y los martes viene mucho extranjero y nos dan la oportunidad de que la gente disfrute lo que nosotros sabemos hacer cada luchador que sube al ring de la arena México es un luchador que se sube con la ilusión de lo que estás haciendo de arriba del ring lo sientas y lo transmitas si tú se lo transmites a la gente la gente va a poder disfrutar lo que tú estás haciendo y yo creo que lo que estamos haciendo en la arena México lo estamos haciendo muy bien porque la gente sigue viniendo y sigue llenando la catedral de la lucha de la arena México inclusive también lo podemos corroborar en las transmisiones que usted ve ahora ya también a través del canal de YouTube mi querido Julio César porque también la gente ya se inscribe o se suscribe es parte de y también vemos de repente mil, dos mil tres mil conectados cuatro mil en un martes y es el resultado del buen trabajo que ustedes también están haciendo como gestión y también el área de programación afortunadamente sí nos ha ido bastante bien después de esa pesadilla que fue la la pandemia que tuvimos que suspender que cerrar las puertas del arena México del arena Coliseo del templo del dolor del arena Coliseo de Occidente y cuando reabrimos primero con funciones a puerta cerrada para tener material para para los diferentes canales de televisión del Consejo Mundial de Lucha Libre y después esa esa función memorable Alexis, Eric, Poli también Octagón cuando tuvimos solamente el aforo para quinientas personas quinientas personas que se oía el eco en la arena México se oía los aplausos así lejanos y poco a poco fue aumentando el público como que el público estaba muy deseoso también después de la pandemia de disfrutar un espectáculo un espectáculo totalmente familiar como lo es la lucha libre y bueno la calidad que se ha dado también en los carteles con todos los protagonistas con grandes regresos con lanzamientos también de la sangre nueva del Consejo Mundial de Lucha Libre la verdad esos viernes espectaculares como lo dice Octa y lo decimos también en las narraciones ahora que ha agarrado el público esa moda de no solamente vitorear a sus ídolos sino de empezar a zapatear de pegar en el piso de la arena México cuando decimos en las transmisiones la arena México se simbra desde sus cimientos es algo que te enchina la piel es otra cosa también que vamos a tener en esta función de aniversario la presencia de nuestro ejército mexicano porque pues estamos en el mes patrio vamos a tener los honores a la bandera por supuesto y es algo que nosotros desde el palco de comentaristas se nos enchina la piel se nos hace un nudo en la garganta de oír nuestro himno nacional de ver como todo el público está de pie cantando el himno en fin o sea vamos a vivir una función memorable irrepetible afortunados son los que tienen sus boletos ya para el 90 aniversario y los que no pues ahí está el pago por evento y pues adelante porque no podemos no podemos ausentarnos de la gran fiesta del 90 aniversario así es y bueno pues mi querido vamos a repasar entonces este cartel gracias por supuesto a nuestro querido Ville que está en la producción de todas las personas del área digital aquí está a punto de verlo en pantalla porque vaya que va a ser un duelo de máscara contra máscara templario versus dragón rojo junior esta será el estelar próximo sábado 16 de septiembre ojo recuérdelo no es 7.30 de la tarde no es 8.30 es 5 de la tarde sábado 5 de la tarde 90 aniversarios si le podemos dar a la que sigue mi querido Ville que por favor si eres tan amable esta será la que cerrará los 90 años también relajos increíbles con final suicida aquí alguien va a perder la cabellera volador junior y ángel de oro harán pareja la primera caída lo escucharon aquí con en el semele lo informa por supuesto con el profesor Julio César Rivera hace rato hace unos momentos y último guerrero y Averno de los que ganen se van a enfrentar entre ellos y aquí saldrá conoceremos a alguien sin la cabellera la que sigue por favor mi querido Ville ahí está de lo que ya hemos hablado tenemos aquí al maestro octagón tercera lucha enfrentamiento de leyendas Atlantis octagón Blue Panther para el satánico fuerza guerrera y el profesor virus profesor este aléjase del profesor virus porque yo cada que voy a volver a luchar se inventa una llave nueva entonces es muy bueno hay que aprender el luchar con él es aprender yo creo que nunca deja uno de aprender y luchar con gente como ellos pues es una satisfacción porque aprendes y pues pero también tenemos un maestrazo como es Blue Panther claro de lado de acá también Blue Panther también es muy bueno yo creo que y Atlantis y yo pues somos la pareja mágica tenemos muchos años de llevarnos muy bien abajo si te llevas bien abajo arriba es más fácil porque no más podemos ver y sabemos cómo podemos atacar al adversario y salir con la mano en alto si totalmente de acuerdo y seguimos entonces por favor con las siguientes luchas que se estarán enfrentando en estos 90 años de historia del Consejo Mundial de Lucha Libre que también si no vio el CML le informa regréselo y véalo porque lo que mostraron este kit yo espero estar formado en esos 90 esas 90 personas que solamente van a tener ese kit sí 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 porque se va por el Campeonato Mundial Femenil de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre vacante este histórico será por primera vez lluvia y la jarochita para Seuxis y Stephanie Bacher también tendremos una o bueno un evento especial dentro de de este magno evento porque la New Japan Progressing también se va a hacer presente la mejor empresa de Japón también contra los mejores de el Consejo Mundial de Lucha Libre aquí está también bien dicho Titán y Soberano para Lince Dorado y Samurai del Sol Samurai del Sol que por cierto lo vimos en este Grand Prix en lo personal el segundo evento para mí que más disfruto del Consejo Mundial obviamente el primero son los aniversarios pero yo el Grand Prix el escuchar el himno nacional mexicano que toda la gente lo cante es impresionante aquí le habíamos dicho entonces evento especial Consejo Mundial de Lucha Libre para la New Japan Progressing aquí te dejo Eric porque a ti te encanta la New Japan exacto y de verdad que son representantes dignos de un aniversario los que vamos a tener ojo con lo que pasa hemos tenido poco a poco este talento de la New Japan Progressing como lo es TJP como lo es Kevin Knight y del otro lado Rocky Romero que ya prácticamente es mexicano lo hemos tenido en el programa bastante veces Azúcar Azúcar Romero de verdad incluso Polly nos ayudó por ahí a encontrar su música que también es rapero entonces ya prácticamente de la casa ¿no? podemos decirlo de la casa en donde lo vamos a tener en contra de pues los representantes más fuertes en este momento para mí como lo son Místico y Máscara Dorada 2.0 que justamente creo que lo íbamos a preguntar ¿no? ¿cómo ya va a quedar si como Máscara Dorada 2.0 Julio César si nos puedes ayudar o va a quedar como Máscara Dorada New Japan está Rocky Romero de un lado y está el otro lado Místico hay que recordar que en el Grand Prix por ahí Rocky Romero pues le termina por patear esa copa se la termina por aboyar Místico bastante molesto por supuesto en el área ya de prensa declarándolo creo que esto también puede ser un aditamento muy especial en esta lucha y que no hay que perderle la vista porque Máscara Dorada desde que cambió de piel desde que cambió de nombre él lo dijo él quiere el campeonato Welter está en la mira ya Titán en estas votaciones que se están dando para Noche de Campeones 15 días después del aniversario en donde todo parece indicar si no hay una sorpresa en las votaciones que ese duelo se dará Máscara Dorada contra Titán buscando un campeonato mundial y también podríamos pensarlo Máscara Dorada quiere ese campeonato de peso Welter histórico que tiene Rocky Romero el cual arrebató como todos sabemos ese cetro a Volador Junior en la México Catedral sí totalmente de acuerdo importante Poli porque hay que recordarle a la gente también y de verdad no es porque seamos tan repetitivos o insistentes ya no hay boletos de verdad no caiga en las taquillas ya no hay boletos nos siguen mandando mensajes porque nos están escuchando dice mi cliente Cutli saludos cachorro Erika la hermosa Poli qué honor tener a Julio César Rivera la voz oficial del Consejo Mundial en Arena W esperemos se repita saludos al profesor y al maestro Octagón de verdad que se la volaron con este programazo por cierto yo los voy a ver desde las gradas de la Arena México ah pues felicidades qué bueno que vas a asistir a la arena eres de los pocos que vas a asistir suertudote 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 verdad doctor que encontró boleto así es pero pues los que no tienen boleto pues pongo por evento después del carnita asada puede estar con su familia una comidita una carnita y pueden seguir ahí en el túnel no del Arena México también ahí en el túnel pueden estar con mucho gusto ahí los podemos atender bueno maestro pues de verdad le queremos agradecer el hecho de que haya estado con nosotros aquí en Arena W la invitación por supuesto está abierta todos los martes en punto a las 3 de la tarde único programa 100% de lucha libre de verdad que nos dedicamos desde hace 5 años a darle un espacio al Consejo Mundial claro está o antes o después del Semel el informa de Julio César Rivera maestro Octagon muchísimas gracias no gracias por la invitación y los esperamos el sábado sábado 16 a las 5 de la tarde 5 de la tarde para que no se confundan 5 de la tarde ahí los esperamos con mucho gusto Templario o Dragón Rojo Junior no me podía ir sin esa pregunta a ver maestro fíjate que los dos muchachos antes han ido escalando les ha costado mucho pero han ido escalando y ahorita tienen que demostrar es el momento de demostrar quién es mejor y quién quiere quién quiere dar el brinco ya para quedarse arriba su gallo su gallo no tengo gallo no tiene Poli muchas gracias Poli por haber estado con nosotros en este programa especial muchas gracias a ti cachorrito y me despido con Octagon gracias eso es todo bueno pues ya lo sabe Erick Fabián muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias cachorro no se olvide de vivir la lucha libre como se debe en la arena y en vivo así se vive mejor hasta que se me hizo profesor José Rivera que esté con nosotros muchas gracias esta es su casa cuando guste hablar de lucha libre aquí siempre será bienvenido al contrario Alexis un gusto estar aquí con ustedes y bueno pues recordarles que no solamente tenemos el aniversario tenemos a la siguiente semana el día del luchador también con un desfile de grandes grandes leyendas después tenemos noche de campeones y de ahí nos vamos al mes de octubre ya con el mes de las amazonas Grand Prix Internacional de Amazonas también campeonato universal el festejo de los 45 años de Blue Panther así que el consejo mundial no se detiene y después vamos con día de muertos con torneo este leyenda azul etcétera 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 y bueno pues así el consejo mundial de lucha libre siempre demostrando que tenemos la mejor lucha libre del mundo bueno pues yo soy Alexis Sandoval de verdad que fue un enorme placer haber estado con ustedes ya lo sabe Arena W todos los martes en punto a las 3 de la tarde hoy en el programa especial gracias también a W Radio que nos dio espacio por haber transmitido este programa a nombre de Ibi Jig y de toda la producción del equipo digital muy buenas noches pásenla bien nos escuchamos el próximo martes y nos vemos el próximo sábado en la Arena México 1, 2, 3, tela terminó Arena W señoras y señores pero regresamos el próximo martes en punto del mediodía para que le entres a los tiernos pasos Arena W el programa especializado en la lucha libre continúe la programación de W Deportes somos la voz de la pasión fin 5 10 7 7 8 8 19 22 23 23 Gracias por ver el video.